Llamo a la poli, me vinieron tres Llamé a la ponia, papá noel Esos putos me montaron El Far West, ahora están más enterraos que Antonio Anglés Tú eres de FIFA o quizá más de PES Yo soy la mafia, mira mi gameplay Tú corres por el bosque y yo mató la res Entre cota la pimienta vino Penedés Esos tetes primos están muy verdes Fuman la cachimba, se creen bereberes Desalojo discotecas porque soy el jefe Un comando en la puerta y otro en el retrete La plaza está caliente, tete Me escriben al DM 27 rappers 27 bolsas, 27 haters Jordi Ganchitos, el presidente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!